Muy buenas cinefilas y cinefilos, hoy vengo a comentar Angry Birds la película cinta de 2016 dirigida por Clay Catis y Fergan Rayleigh. Esta es una película que bueno, si sois así vos en el canal habríais pensado que jamás iba a comentar como pues bueno, es Angry Birds o quizá The Emoji Movie o muchas otras películas así que están consideradas muy malas, pero bueno pues como todo cinéfilo de vez en cuando me apetece ver de todo, me gustan mucho los westerns, me gustan mucho las pelis de mafia pero de vez en cuando también me tengo que desquitar, tengo que ver alguna que otra película pues que no he visto previamente como esta Angry Birds y bueno, este filme se me planteaban muchas dudas con la película, porque salió en 2016 esta Angry Birds la película y yo ya de inicio cuando vi el trailer que no sé si salió a final de 2015, ya se me planteó una gran duda y es que cómo iban a hacer una película en tres dimensiones sobre una saga de videojuegos que está exprimida al máximo en la Play Store no sé exactamente, pero cómo van a hacer una película bien estructurada a nivel narrativo si como tal los videojuegos no tienen ningún tipo de trama narrativa ni nada de eso o sea, de hecho el argumento de todos los Angry Birds es que bueno pues a los pájaros, a estos pájaros enfadados los cerdos les roban los huevos y tienen que ir a matarlos, o sea, tirarse por el tirachinas este y ya por ellos sinceramente yo tenía muchas dudas sobre cómo iba a estar todo esto planteado al final, bueno, pues la ejecución de la película no me ha terminado de convencer pero ahora os explicaré el por qué, pero antes me gustaría hablar de los directores bueno, Clay Cates es una directora que yo ya la conocía previamente a esta película porque en 2018, una película posterior a Angry Birds, dirigió con Netflix bueno, dirigió para Netflix una película llamada Crónicas de Navidad que tenéis comentada en este canal, película que la protagonizó Kurt Russell una película, bueno, pues muy familiar, evidentemente es una peli navideña malilla, yo creo que le di un 5 a la película que bueno, dentro de lo que cabe, pues estaba entretenida sin más y el otro cineasta, el otro director es Fergal Reilly que yo sí que lo conocía desde que era pequeño porque dirigió una peli que a mí de pequeño me gustaba mucho que es Colegas en el Bosque un film de 2006 con animalicos bueno, a nivel audiovisual tiene mucho que ver con Angry Birds así que creo que es una decisión más o menos acertada que este director haya estado en este proyecto pero bueno, dentro de lo que cabe, sabemos que Angry Birds la película, la primera, tanto la primera como la segunda parte están hechas para generar el máximo de dinero posible y evidentemente como hubo una segunda parte pues esta película triunfó en taquilla porque joder, Angry Birds es una saga para la Play Store que bueno, todos hemos jugado a Angry Birds aunque no queráis admitirlo todo el mundo hemos jugado a Angry Birds yo recuerdo por 2010, 2011, 2009 esos 3, 4 años hasta 2014 casi Angry Birds era la panacea todo el mundo jugaba a Angry Birds era el juego estrella por antonomasia y yo me lo pasaba muy bien jugando a esa primera entrega la verdad, no me aburría estuve como 4 o 5 meses jugando y cada cierto tiempo me lo volvía a descargar o lo jugaba en el ordenador de mi padre la verdad es que me encantaba pero bueno, esta película bueno, básicamente nos pone en la piel de Red que es un pájaro con muy malas pulgas es un Angry Birds con todas las de la ley que ocurre una cosa al principio y él tiene que ir a una especie de terapia donde hay otros sujetos otros pájaros donde se encuentran Chuck y Bob que van a ser, bueno y Terence también que es el pájaro este rojo gigante que estos pues se van a convertir en sus mejores amigos pero, bueno se van a ir convirtiendo poco a poco durante la película en sus mejores amigos pero un acontecimiento ocurre en esta isla de los Angry Birds en el que unos cerdos llegan se hacen amigos de la gente y este Red empieza a desconfiar de ellos sin ningún motivo aparente tengo que decir antes que nada que la película tiene un mensaje muy erróneo y la verdad es que no me gusta el mensaje que la película transmite porque llegan estos cerdos y sin ningún motivo aparente el personaje de Red los empieza a odiar eso ya de por si es racismo y lo que la película te termina transmitiendo es que el racismo está bien porque llegan estos cerdos que sin ningún motivo aparente intentan hacerse tus amigos intentan conocerte un poco mejor y la película te lo recompensa diciéndote no, es que estos cerdos son los malos de la película porque evidentemente como Red es nuestro protagonista el racismo que él tiene hacia estos cerdos está bien implementado y evidentemente ningún racismo es bueno así que ya el mensaje de la película es malo y merece ser suspendida por la mera estructura que tiene la película de racista porque es lo que es o sea llegan unos extranjeros a tu isla y tú los tratas como si fueran una mierda y evidentemente la película termina dándote a ti la razón al racista y muchos sé que me pondréis en comentarios no, es que eres un progre que es que es que pues los cerdos son los malos en los juegos y ya lo sé pero puedes hacerlo de otra manera puedes hacer que los cerdos no sean buenos en un principio puedes hacer que los cerdos no sean como los extranjeros que llegan a la isla y están necesitados ¿no? puedes hacerlo de otro tipo de forma yo que sé que haya ya un enfrentamiento previo que la película te explique en un principio y luego también el desarrollo entre la amistad de Boom, Chuck y Red que son los tres protagonistas está muy mal también porque vemos una escena inicial con ellos en la terapia que es una escena que a mí me ha gustado bastante pero luego así de repente Boom chasqueas los dedos y ya son inseparables son los mejores amigos cuando hay una escena que implícitamente te dice que Red rechaza a todo tipo de personas y en la escena siguiente Red necesita la ayuda de estos dos ¿cómo podemos pasar de un extremo a otro? o sea la película no se termina de desarrollar sencillamente por el hecho de que la trama de los cerdos aparece demasiado pronto y aparece también en exceso porque si quieres desarrollar esta amistad desarrollamela un poquito mejor porque los momentos de la terapia son muy buenos y no aparecen casi la verdad y Chak es un personaje que me gusta mucho en España el actor de doblaje de Chak ha sido José Mota que muchos lo conoceréis por ser el asno en Shrek es un actor de doblaje que a mí me encanta y le da una personalidad a Chak que es sencillamente magnífica ya sabemos que José Mota suele realizar doblajes de voz a personajes de animación que son bueno pues que están muy acelerados literalmente que son muy excéntricos y muy locos y este Chak tiene todas las de la ley o sea es que es como asno pero como yendo a toda leche es un personaje que me gusta mucho lo que pasa que la película no sabe aprovechar esto sí que es cierto que es entretenida quizás se hace bastante larga se termina haciendo no sé si dura creo que dura 97 minutos o sea una hora y poquito más de hora y media una hora se me hace larga y creo que la estructura está mal hecha el mensaje que intentan enviar está también mal y esto no lo he visto por ninguna parte comentándolo en la película implícitamente le dice a los niños no te fíes de alguien extranjero así que yo creo que no es una película que le pusiera a mi hermana que tiene ahora cuatro años y está en fase de desarrollo ¿sabes? y cuando una película no es ni para adultos ni para niños creo sinceramente que tiene un problema bastante grave si hubieran modificado de cierta manera el mensaje que tiene la película y hubieran tocado un poquito la estructura para que no aparecieran tanto los cerdos que al final es que no hacen ninguna gracia o sea lo que nos hace lo que nos gusta a nosotros ver en pantalla y lo que mola de verdad es ver la relación de amistad de estos tres luego también la isla tiene un diseño súper chulo y no te muestran casi nada ese diseño paradisíaco que aparecía también en otras películas esta de los pingüinos que no sé ahora cómo se llaman estos que locos por el surf esta peli en la que surfeaban ahí aparecía todo el diseño de esta isla de surferos y me encantaba pero aquí tenemos un diseño súper chulo pero que se ve tan artificial y la isla no te la muestran como debería ser que la película al final se siente muy desaprovechada mi nota para Angry Birds va a ser un 4 no le doy menos porque sinceramente es una película que me ha entretenido y los elementos que coge del videojuego creo que están bien implementados tanto la música como ese tirachinas los personajes también que meten algunos personajes algunos pájaros que no son de la primera parte sino que pues vienen de a lo mejor Angry Birds Río o otros Angry Birds pero creo que si fuera sencillamente un homenaje al juego creo que está bien es una película insuficiente o sea lo lamento decir pero es una peli insuficiente y algo que destacar de la película pues sería a lo mejor la música la música con esos temas con esos temas ochenteros I will survive never gonna give you up música también de los Scorpions todos esos temazos que aparecen ahí en pantalla y los estábamos escuchando no calan bien con las imágenes evidentemente no cala bien I will survive con una escena de un pájaro rojo intentando saltar por encima de un edificio no cala bien esa imagen pero bueno es una película pues yo la he visto en Netflix no la voy a volver nunca más a volver a ver nunca más pero bueno hasta aquí mi crítica de hoy me gustaría que me dejaras abajo en la caja de comentarios que te pareció a ti esta Angry Birds la película cual quieres que sea la próxima película mala que comente déjamelo en la caja de comentarios like si te gusta el vídeo suscríbete si no lo estás ya y hasta la próxima tenefilas tenefilas tenefilos o andeef y tenefilas todo